Hola SpeakCubers, el día de hoy tenemos la revisión de este nuevo cubo, este es el Chigi Sail W Es un upgrade de la versión anterior, espero, la verdad recién lo vamos a probar Como ven es un cubo bastante sencillo, de gama relativamente baja Tenemos acá al tío Mads, como siempre en los productos de Chigi Acá tenemos el panfletito, esto creo que es nuevo, tiene todos los pasos de qué método, a ver Tiene todos los pasos de nuestros principiantes, acá hay unos patrones creo, la anotación Y bueno, nada que varios nosotros no sepamos, pero para los principiantes está bien Pasando al cubo, tienen los colores básicos de Chigi Que contrastan muy bien, azul oscuro, verde claro, naranja claro y rojo oscuro Nada que ver con los que están acá sacando ahora que son full bright, acá tenemos un GTC Este rojo es más claro Y este, el naranja también es más claro, en este se nota mejor el contraste Con respecto a la sensación, el cubo viene, a ver, viene apretado, eso sí, bastante apretado como pueden ver El cubo viene seco Pero vamos a probar ahora Es como arenoso También se escucha, no tiene nada de lubricante, pero ya después del setup vamos a ver qué tal En cuanto al corte de esquinas, así con las tensiones que vienen A ver, media pieza si puede cortar Línea con línea Ya no, un poquito menos Tampoco Hasta la mitad no va a llegar Y el corte directo No, no corta 45 Casi 40, 42 y medio 40 grados corta, así como está Pero ahora lo vamos a tensionar a ver qué tal A ver, sí, a ver No, sigue sin pasar los 45 Pero casi llegando ahí Es donde alcanza el corte de esquinas Bueno, tampoco es que necesitemos tanto, al menos que seamos muy rudos En cuanto a las tensiones El core tiene como que una forma más redondeada Igual que básicamente todas las piezas Aunque tenga los buenos redondeados en las esquinas Es muy complicado hacer corner twist, lo cual es muy bueno A ver, vamos a sacar unas piezas para revisar más A fondo Tiene un diseño básico Me recuerda un poco al del balco original Pero con esta Esta apertura No sé para qué es No, no se me ocurre nada Pero solo tiene Un este, un torpedo Y esto para evitar el correo twist y nada más Para el resto del diseño es bastante simple Y bueno, ahora vamos a Hacer unas cuantas resoluciones Y ahora vamos con unas resoluciones Y ya con eso basta Así que se los recomiendo bastante Especialmente a los principiantes que buscan un cubo nuevo Creo que este sería perfecto para ustedes Bueno, acá les vamos a recomendar dos videos más Y nos encontraremos en otro video Chau 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 Gracias.